Se aprobó este año la ley que declaró de interés provincial a las semillas nativas y criollas en suelo misionero. Una herramienta de trabajo muy buena, digamos, muy importante y valorada. Hoy son cada vez más los productores que se suman en este camino trazado por los originarios y que nos dejan como legado ancestral las semillas nativas y criollas. Por una parte tenemos propias semillas, lo que son sobre todo los cultivos anuales, donde también es mucho más fácil obtener semillas de calidad, guardarlas, etc. Ahí estamos hablando de maíces, de porotos, de zapallos, calabazas, de la rosella, de la ocra, y el maní, carbanzo, la manioca, por supuesto, la batata. Y luego lo que son semillas de hortalizas ya se complica un poquitito porque ahí se vuelve más complicado así. La nueva ley apunta a la mantención de la diversidad genética, con el fin de garantizar su protección integral y su carácter de manifestación cultural en todo el territorio misionero. Estuvimos trabajando todos estos años en lo que es la feria de intercambio de semillas, en el cual siempre ahí los productores hacían ese intercambio simbólico de semillas y íbamos haciendo los registros de estos productores semilleros para poder hacer un tipo de acción no solamente cultural, sino que algo más productivo. Yo creo que si hablamos de agroecología también estamos hablando muy pronto de la soberanía alimentaria, de una cierta independencia y autonomía de los que producimos en y con la tierra. La nueva norma busca revalorizar el trabajo de comunidades campesinas e indígenas, de conservar y multiplicar la sabiduría milenaria que encierra cada semilla, produciendo alimentos saludables y en armonía con la naturaleza, garantizando la soberanía alimentaria de los pueblos. ¡Gracias!